y me parece que fue no me acuerdo como se llama esta línea de gas que es de las más importantes que van desde Rusia a toda Europa que explotó recientemente también me llamó la atención porque la votación para ver que había pasado la votación me parece que fue Brasil, estaba Rusia metido y no me acuerdo cual otro y todos los demás les valió chorizo ¿por qué motivo Rusia querría que se investigara? para mí que se fue Estados Unidos pero es algo curioso porque Rusia dice no quiero no me interesa el saber quién fue lo que necesito saber es qué pasó por qué explotó si fue por una falla humana si fue por un ataque no busco culpables, busco razones y así tal cual él va y propone para que se usen recursos de esta organización internacional el BRICS vota a favor pero no alcanza los votos suficientes un chorro de abstenciones un chorro de negaciones y lo único que dice Rusia al final es solo quiero dejar constancia que yo no quería saber quién había sido solo quería saber qué había pasado para evitar que vuelva a pasar y que haya habido abstenciones y haya habido votos en contra para saber qué es lo que había pasado los deja muy mal paradas sí, justamente se me hizo un golpe con guante blanco impresionante tremendo en contra yo no supe que hubiera pero las abstenciones hablan por sí mismas el que calle otorga digamoslo de esa manera por qué no les importaría inclusive Europa por qué no le importaría toda Europa que hubiera explotado el gasoducto que más gas les otorgaba en toda la región eso habla de evidentemente una conspiración extraña bueno obviamente nos estamos volando en este momento porque bien pudo haber sido un accidente y hay un punto en el que todo el mundo dijo pues ya no no me interesa investigarlo solamente vamos a enfocarnos en lo que realmente importa que es cómo lo arreglamos lo cual también tiene mucho sentido hay personas a las que no les importa tanto el qué pasó sino el cómo lo arreglamos eso de señalar y este tirar cuentas puede en algunas ocasiones ser contraproducente y esa parte la entiendo en esta situación específica no me parece que haya sido tan no lo sé tan simple tan sencillo como simplemente agarrar y decir no es este no es importante saber la razón solamente es importante encontrar la solución está crítico la situación mundial económicamente la situación también está muy crítica al final ya cuando buscas una razón es por una cuestión correctiva porque si dices lo arreglamos y ya pero como no sabes la razón puede ocurrirte lo mismo ¿estás de acuerdo? no sé así pero si fue porque la presión del agua ahí era demasiado y generó este esa presión generó la explosión dices digo me estoy volando la barda dices tú ¿no? pero si fuese eso o sea si descubres que es por una por mera presión y ahí vuelves a dejarla te va a volver a pasar entonces si es necesario entender las razones para evitar que vuelva a pasar si lo suena pero medítalo bien tú dices eso es necesaria la corrección ajá pero supongamos voy a tirarle hasta la bolita a alguien que ni siquiera tiene nada que ver supongamos que fue Taiwán ajá ¿y qué pasa? ¿quién lo va a multar? o más agarramos una superpotencia supongamos que fue China ¿qué van a hacer? ¿quién va a hacer algo para empezar? las organizaciones de las Naciones Unidas todas las que tú quieras no sirven para nada se ha demostrado con la guerra de Ucrania se demostró con lo de Crimea se ha demostrado con lo de Taiwán con lo de Cuba con lo que quieras no hay organización de naciones que haga algo realmente más que multas supuestamente multaron muchísimo a Putin por lo de este por todo lo que está pasando en Ucrania según lo sacaron del SWIFT en un rato pero evidentemente lo sacamos y casi de forma inmediata lo volvimos a meter porque no les convenía absolutamente a nadie exactamente qué va a pasar si encontramos el motivo tal vez sea otra mentalidad que agarraron varias naciones para decir no tienen ningún caso así que como no puedo agarrar entre uno u otro pues me abstengo